Oye, Virus, ¿no has visto al buenito Camelo? Ah, fue al laboratorio por unas hojas que le... Espera, ¿qué? Caca, qué gracioso, Jeff. Ven, vamos a jugar al Free Fire. Hay unas hojas en el mueble del fondo. Supongo que son estas. ¿Eh? ¿Poción antojadora? X-Virus y sus experimentos. ¿Qué? Dios, ¿quién es esa mami, Rocky? ¿Pero qué diantres es esto? Hola, chiquibaby. ¿Unos besos o qué? ¿Pero qué dices, Jeff? ¡No! 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 ¿Qué chileados? ¿Qué tal, muñeco? ¿What the fuck? Esto lo tiene que saber Jane. ¡No! 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 ¡No!